Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches Así debe ser Estamos jugando Overcooked Ya pasó el momento macabro Ahora sí, ¿Cómo están chavos? Vamos a jugar Overcooked aquí Y Kefen está manejando la camioneta De los Overcookedianos Parece el camioncito de Plaza de Samodoktor De los Tropicombos También, un saludo para estos valedores Y vamos a jugar ¿Qué vamos a jugar? A ver, iba a ser el de lado derecho Vamos a jugar Overcooked Espérate, ya no me dio Y, ah, es que se escoge con la ¿Esta? ¿Está bien? Yo estoy con esta Ah, chis A ver, para los justos combinados del mando Ah, es que lo puedes manejar más con un lado Con el otro Combinado de 3 y 4 Ah, mira, eso está Está ya chido Está bien marihuana ¿Ahí está ya bien? Sí, según yo, sí A ver No Ah, sí, ya ¿Quién había escogido la ocasión pasada? ¿El zorrillo? Este apestoso No me acuerdo No, traía gatito, ¿no? Tú traías al gatito No, tú No, porque yo era el Ah, pues si me agarra el gatito Ya que me dice así Es el mapache Que era un coyote Yo me acuerdo que era un Es el coyote Yo era el coyote Yo era el coyote cojo Porque le faltaba una patita Espérame aquí al doctor Era como Es que estoy haciendo la publicidad Del comercial ¿Ya nos están patrocinando? Este, no, pero Pues yo trato de Para que sí nos patrocine Vamos a darle, ahora sí Dale Condocho, morocho Pásame, pásame ¿Qué te pasó? Pues carne Esa carne Póngaselo Arriba Uy ¿Pero cómo cae la patita? Por la banda Por la banda ¿Cuánta? Pues unas cuatro Más o menos Sale Y me vas pasando también este ¿Pan? No, este De verdura ¿Cuál de todas? La que quieras ¿Y ahora qué hago con esta? Con la Es como las hamburguesas Ya habíamos hecho hamburguesas Uy Tienes que ponerlas a cocinar Allí en el sartén Necesito este Jitamate también Espérate Así que ahora sí me la pusiste perra No, creo que me hubiéramos cambiado de lado Voy a bailar las calmadas Tienes que Tú puedes, güey, tú puedes Mándame las hamburguesas No, maldita sea No, la hamburguesa La que ya tienes hecha No tengo ninguna hecha Ya está esa La de carne ¿Y qué va esa? No, esa carne no Esa la tienes que poner tú A ver ¿Esta carne no necesito pan o qué? Es que me hace falta Esto, este A ver Esta va con Tomate Aquí ya está Ah, pero se va girando No hay pierde Sí Ah Esto es lechugini Ahí está Ya entramos en nuestro primer plato Esta es una sencilla Y voy me pasando más, este Carne si quieres Necesito una hamburguesa sencilla, amigo Banda besa Para la banda Besa Ah, sencilla, sencilla Un platito Veamos Necesitamos una con lechugini Y Ahí está la lechuga ¿Qué eres papaya? Aquí unas bandas Sí, de hecho Ah, gato Esta carne para frila Dale lechugini ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te te paso los platos para que los laves Va, va, va Y este ¿Qué más necesitas de allá? Este Un sartén que se me fue Ahí está llegando ya el sartén De carne Toma lechuga Lechuga Ah, no ¿Puedo llevar todos los platos? No, es de uno en uno Uy, el doctor No, 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 no Creo que no lo vamos a lograr, amigo Pues estoy diciendo Es que entendí tarde la mecánica Demasiado Me hubieras dicho cómo estaba el asunto Usted, doctor Que no se pone las pilas Le dije que el alcohol le hacía daño Y anda con todo Dime que Necesito lechuga Necesito lechuga Y que pongas más carne Porque si no hay carne Pero es que ahí está Esa hamburguesa vacía, papá No te la agarro No la puedo poner ¿Por qué? Ah, es que no estás picando Ahí van varias picadas Y necesito ¿Te gusta acá? Agarro este Lechuga Lechuga Creo que no lo vamos a lograr Ah Está en esto Otra con todo Y una simple Está acabando Está acabando Creo que no lo logramos, doctor Definitivamente no Creo que son 200 180 Lo que tenemos que lograr Estamos Ya entendí la Ya entendí la mecánica Entendí la mecánica Un poquito tarde Vamos a darle No ¿Qué es o qué? ¿Qué pasó? Ah Que desbloqueamos algo Ok, ok Va a ser rifado Ok, se rifa Como los grandes Es que entendí tarde La mecánica Venga, activámonos A la pantalla chiquita Porque Estamos en la pantalla Ah, pero, pero Creo que el juego No se escucha A ver, vamos Espera No, no se escucha No está el audio del juego Allá Acá ¿Ese salió? ¿Dónde está acá? Ahí dice Aquí Está acá Don Kefren A ver Ahí está Ahí está, ahora sí Entonces necesitamos Carne Primero carne Pese a meter la carne que pueda No seけ Ahí está Se salió No se le van a sacar No se puse No se le va a más carne ¿Y por qué me voy a hacer? ¿Ya se lo puedo poner aquí? No lo sé, doctor. Me gusta sufrir. ¡Maldita! Ya te dejé una hamburguesa ahí, este... Preparada. No, no, chida. Con esta y... ¡Agárrala! ¡Hijo de su madre! ¡Maldador! ¡Nos estamos cayendo, doctor! ¡Posa, pausa, pausa! ¡Pausa, pausa! ¡Nos estamos yendo! ¡Ay, así pasa cuando sucede! ¡Me quedo que ofren puras fauyules! ¡Aguántenme! ¡Turum! ¡Tururururum! La trama del juego. Ahí estamos. Sigue grabando. Sí. Vamos a darle. Se me desconcentra nada más, doctor. De veras. Yo creo que sea así. ¿Qué más necesitas? ¿Tú qué necesitas? Tienes todo un... Un lechugini. ¡Hala! Esto es el plato. ¿Tú una hamburguesa sencilla? Yo te mandé un montón. ¿Las hamburguesas no? Me has mandado más la carne y... ¡Ahí está una prema 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 prema. Te lo mando con todo y plato. Me estorba. Ya va ahí atrás de la lechuga. Va. ¿Qué más requieres? ¿Más pan? Sí, sí. Bueno, requiero ahorita este... Más este... De algo niñito. Ahí están. Necesito carne. ¿Qué más? Necesito carne ahí de té. Te he picado un montón. No, 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 no. Oye, cuando a ver si no se me quema. Poner un paño, me lo mandas. ¿Qué más? Ya está. Carne, carne, carne. Necesito platos. Oye. Pero nomás tengo que colocar uno. Sí, no hay que colocar uno como ese. Esa es una normal. Vamos a buscar el plato. Normal, ahí está. Te paso un pan con plato y se lo panes allá. Necesitamos una con... Todo. Vale, nada más mándamela así. Bueno, y sin estas del plato. Te voy a dejar una con plato, ¿no? Allá va. No, no va. No, entonces el panán, va. ¡Rápido! No. Fue peor. No fue peor que en el anterior. Yo sentí que lo hicimos mejor. Sí, más o menos. 96. Está yendo mal, Doc. ¿Qué pasó, Tim? Que estamos muy mal. Vamos a hacerlo. Por tercera ocasión. Sí se puede, Doc. Sí se puede. No, no. La verdad es que me está conflictuando esta parte de que... Se supone que lo hicimos mejor ahorita y se resultó peor. Expliquenme a usted. Y ya está listo. ¿Esto ya está? Falta pal, ¿verdad? No, pancito. Lo que me hace falta es la carne. Aquí tengo dos con pan. Te mando esta para que le pongas la carne a esta. Ahí ya trae plato. Salve. Acabandana. Le lleva una. Y te va otra que va con pura carne. Va. ¿Qué más quieres? Lechuga. Veo. Lechuga. Tengo una sencilla. Vamos a poner esta plato. ¿Qué pasa? No. No. Este pan con plato. Ahorita van dos. Con carne nada más. Ahora el plato. ¿Por qué me mandas una con... Para que me pusiera la carne nada más Entrega todas las que puedas ahorita Pero es que necesito platos, no tengo platos No puedo entregar ahorita porque no tengo platos Ahí va una con pan pero pone la carne Pero es que no puedo poner la carne, no tengo carne aquí Por eso te la había pasado Ok ¿Qué más requieres? Este, pan Y más carne Bueno, un montón de pan ¿Va a llevar la carne también? Voy a intentar otra Mejor mándame platos Ahí está el ruido de otro Ahí estaba con todo Ah, bueno Ahí estaba sencilla Va el plato Ahí te va una con prop con pan No puede ser, nos quedamos a poco Sí, hijo de su madre A cuánto? A diez Estamos a nada Estamos a nada Carnita, como tornita, carnita, 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 carnita Ah, quedó linda Ahí estoy mirando developla ¿Tienes patitas con mollejas, doctor? No. ¿Dónde vas? Creo que hay que exagerar, dije tomate. Un poquito, pero no se preocupe, tranquilo, hacemos todo. Oye, ¿y si yo te las paso ya con el plato, la carne con el plato? Es lo que yo te decía, al menos pásame la hamburguesa ya hecha. Por eso. No, la carne y el pan. Bueno, pues pasamos, pasamos, esa es la idea. Ya te van dos, no, la segunda porque, oh, por ejemplo esta. Ahora las pongo esto. Ahí está, ya en alguna le puse jitomate. Va. Pero, mate, no, hay que, más carne, y, tomate, no, 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 Si, te mande dos otra vez. Pásame platos, si es que hay sucios. Ah, está pasado... Ahí está. Ahí está más carne, eh. Disculpe más carne. Pero si tú que me piques... ¿Me mandas algo o te mando el pan con la hamburguesa? Mándalo. Yo te mandé dos otra vez. Va. Hijo de eso. Yo te mando un jitomate al pílado. Carne, carne, carne. Vamos, necesitamos una... Esta sencilla. Platos, necesito platos. Espérame que se me quemen. ¡Ay, estúpido! Ahí te va una con... ¿Qué necesitas? Platos. Platos, perdón. ¡Nomás tengo un plato! Ahí están. Los otros están en la banda. ¿No son tres platos? Sí, no sé. No hacen pues. Chuga. Ah, se te hagan así. Ahí te mando otra con jitomate. Necesito más platos. Dámelos. Ahí van. Tomate. Lechuta. En este plato, parece. Ah... No puedo llevar más de un plato, ¿verdad? Creo que los tendrías que contar y ya luego. Claro. Ahí se puede, chavus. Vamos bien, vamos bien. Ahí van los dos platos. No, nomás puedo llevar uno. Ahí están. ¿Qué necesitas? Lechuga. Sí. No más. Nos vamos a quedar cortos. Sí, creo que más que la vez pasada. No está en la burguesa. Mándalas ahí. Mándalas ahí. Mándalas ahí. Mándalas ahí. Mándalas ahí. No lloramos. No lloramos. Afuera. Y ya. Hijo de su madre. Por nada. Hijo de su madre. Aaaaah. ¿Cómo ves? Una más. Una más. Una más. Tienes que poder Maldita sea Ay Ya se la prolongó Pero es que hubo problemas técnicos Hubo problemas técnicos Carnita, carnita, carnita Concentración total Carnita Doctor Quiero ganar si no dígame de una vez Y perdemos los dos juntos Pues eso bien hemos estado haciendo Así o más carne Así que con esa ya este Pásame verdura Hijo de tu madre Yo tengo una No, no agarro Tu, 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 tu Tienes Con lechugín nada más No, no sigo con todo Ahí está con todo Ya ¿Qué más necesitas tú? Los platos Esto es sucio Estúpida Creo que si lo que menos afecta son los Los platos ¡Maldito pan! ¡Maldito pan! Aquí está Ya está Corral Ya van tres con carne No Y ya va con todo No te voy a necesitar Van a necesitar platos Voy a necesitar platos Ya no tengo ¿Cómo le quito el plato? ¡Maldito pan! ¡Maldito pan! No hay más platos Tienes tomar lechuga también ¡Maldito pan! ¡Madre! Se le cuesta. Este va una con... ...en estos platos. Sí, son tres platos. En el anterior nos faltaba uno. ¿Qué pasó ahí? A ver, este otro. Es tan sencillo. Manda las últimas platas y... ...esado con lechuga nada más. ¡Agarra la carne! Una más, una más. Entrega una como sea. Pero pues necesito que me las mandes. Tengo plato, pero no tengo... este... ...hamburguesa. Te va a salir la primera. ¡Joder, su madre! Voy con lechuga, voy con lechuga. Aquí ya tengo preparada la lechuga. ¡Suéltalo! Entonces ya lo hicimos. ¡Uf! Bueno, valió la pena... ...esperarse otros... Mi amigo se conformó. Otros cinco minutos más. Pero ya lo hicimos. Ya lo hicimos. ¿Qué? ¿80? 180, sí. Ya, ya, ya. Muy bien. Vamos a despedirnos. ¿Por qué me viste? Somos bien mancos. Exactamente. Si le echamos ganas al final. ¡Vámonos! Pues bueno, chavos. Espero les haya gustado. Aunque nada más fuera una mención el día de hoy. Nuestra maldita nese va. Lo llamo... Sí, se aparece usted, doctor. Esa cara de enojado, de diva. Espérame, a ver. ¿Qué ola? Igualitos. ¿Qué ola? Sale pues. Pues ya saben, suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones, irse a las redes sociales, en Gamers Chronicles MX en YouTube, en arroba Twitter, arroba Kefren Goose, en Twitter, y en G Chronicles MX en Facebook. ¿Por qué como que se asoma, doctor? ¿Quién se asoma? Usted. ¿Yo dónde? Es como que está este banner, y ustedes a todos los mandos así. ¿Así? ¿Así como? ¿No le gustó? Así fue así. Ya vámonos, ahí está, en arroba Twitter, arroba Kefren Goose, y... Arroba Twitter. En Twitter, arroba Kefren Goose, en YouTube, en Chronicles MX, y se traba uno con el maldito juego en Facebook, en Chronicles MX, y nos vemos a la próxima. Estuvo conmigo... Kefren Goose, yo soy Dracón, Felices Juegos Morros.